Te pregunto, si te pregunto Inmaculada, ¿tienes un videoclub cerca de tu casa? Miras, ¿videoclub? ¿Qué es eso, no? No, hombre, yo lo he llegado a conocer bien. Sí, pero hoy en día es verdad que le preguntas a un niño, ¿un videoclub? Y te dice, ¿pero qué es eso? Porque claro, tener un videoclub hoy en día es de héroes. Y es que están en peligro de extinción, si es que quedan ya apenas unos cuantos en toda España. Y si no que se lo digan a Marcia, que hace tan solo un año nos contaba aquí en Madrid Directo sus dificultades para mantener a flote este negocio de los vídeos. Me da para vivir. Pagar los gastos y no tener jefe y hacer lo que me apasiona. Mientras se mantenga, sí, yo soy feliz. Millonaria, no, no voy a ser. Bueno, pues hemos vuelto un año después con Marcia porque su situación ha cambiado. Y no es que de repente la gente se haya vuelto loca y esté empezando a alquilar películas como si no hubiera un mañana, no. Porque es que ha reconvertido Marcia, su videoclub, en un centro de recogida de paquetes. Claro, si es que compramos tanto online, ¿verdad María? Que es un buen negocio ahora. Sí, efectivamente, a simple vista no lo parece por la cantidad de películas que tenemos aquí, pero Marcia se ha reconvertido, ha reconvertido su videoclub en un punto de recogida de paquetes, ¿no? Y yo veo que tú te vas a llevar uno de que es tu paquete, si se puede saber. Nada, la compré de internet. Sí, te viene bien, ¿no?, tener el videoclub, porque igual no lo puedes recibir en casa. Efectivamente, en este caso me lo tenían que mandar a casa y como no me encontraba lo han dejado aquí. Y Marcia, ¿tú cómo haces? Ahora lo clicas ahí. Cuando él me ha dado su nombre, yo lo he buscado en mi base de datos y me ha dado la localización. Lo he localizado por el número que tiene y has visto que no ha tardado nada. Bueno, veo que en tu ordenador tienes una barbaridad de entregados. Yo no sé, con esto del Black Friday, el Cyber Monday, toda la pesca, ¿cuántos has podido entregar? Casi 700, es el mes de noviembre. Y ayer, el primer día de diciembre, me han llegado 50 en un día. ¿Qué me dices? ¿Y cuánto cobras por paquete? 30 céntimos. 30 céntimos, o sea, ¿tú te sacas un sobresueldo? Me pagan la luz, la electricidad y la alarma. ¿Que no está mal? No está mal, en buenos meses está muy bien. Una manera de sobrevivir, ¿no?, que salga a flote el videoclub, porque cada vez la gente, pues, ve menos películas. Sobrevivir, ayudarse y además hacerme publicidad, porque, por ejemplo, él quizás nunca hubiera venido aquí. ¿Y te vas a llevar una peli? Ahora mismo no, pero me he dado cuenta, se ha descubierto el local ahora mismo, o sea, que sí que es verdad lo que dice ella, que gracias a esto estoy descubriendo nuevos sitios. Pues mira, aquí tienen pelis como la de Jurassic Park, que igual no la encuentras o volamos hacia Moscú. Bueno, Marcia, tú sigue atendiendo si quieres, yo voy a enseñar aquí un poquito la cantidad de paquetes que están todos escondidos por todas partes. ¿Veis? Estos son para sobres, estos para paquetes. Por aquí teníamos otra puerta que eran para paquetes más grandes. Y bueno, ella nos comentaba antes que, claro, si no, pues este videoclub igual lo tendría que cerrar. Una alternativa que se ha encontrado ella, pues para poder seguir a flote. Y bueno, un sobresueldo, no solamente eso, sino que nosotros seguimos viendo películas y ahí tiene un almacén para los paquetes más grandes. Antes nos contaba, pues que le ha llegado incluso uno, mira que tenemos por aquí, de un carrito de bebé. Y que algunos clientes, bueno, pues eso, que vienen a por el carrito, luego se pueden llevar algunas películas que no las encuentras en otras plataformas de estas de televisión, por ejemplo. Pues no sé, un documental de los Beatles, el que decíamos de la trilogía de Jurassic Park, o el del teléfono rojo de Volamos hacia Moscú. Películas francesas y demás, bueno, que no las encuentras. Una manera diferente que Marcia nunca se imaginó y que la está ayudando bastante. Yo lo creo. Y hay muchos, muchos locales que lo están haciendo también. En mi calle hay una tienda de discos que las pobres también están desapareciendo, que ha hecho lo mismo. Está recogiendo paquetes y entregándoselos a la gente. Es una manera de sobrevivir, claro. Gracias.